Vamos a sobrevivir 100 días siendo Luffy en un apocalipsis de One Piece en Minecraft Hardcore donde nos enfrentaremos a enemigos increíbles del universo de One Piece iremos desbloqueando todas las transformaciones de Luffy y nos convertiremos en el mejor pirata del nuevo mundo Por eso dale un like por Luffy y empieza esta aventura Día número 1 Estaba tranquilamente dando un paseo cuando una noticia llegó a mis oídos y es que un grupo de piratas habían parado a descansar en la posada de nuestro pequeño pueblo así que no me lo podía perder ya que mi gran sueño era ser el mejor pirata y fui a esta posada para ver que tramaban Cuando entré descubrí a una banda entera de piratas y todos ellos se me quedaron mirando fue algo muy incómodo así que decidí ir a sentarme y escuchar sus historias tranquilamente pero ahí en la barra había una fruta del diablo dicen que si te la comes obtienes poderes así que sin pensármelo dos veces eso hice y después me agaché, salí del establecimiento, cerré y me fui corriendo de la ciudad porque todos empezaron a perseguirme ya que me había comido una fruta del diablo En el día número 2 lo primero que hice fue crearme un pequeño barco que este sería mi navío así que chicos mi sueño para convertirme en el mejor pirata comienza aquí y ya estaréis preguntando que cuál fue la fruta del diablo que me comí pues fue la Gomu Gomu no es decir, ahora soy de goma Llegó el día número 3 donde encontramos la isla más cercana esta isla parece que estaba en ruina y no tenía nada interesante así que decidí coger mi barquito y ponerme a explorar por cierto, no todo es bueno ya que ser un usuario de la fruta del diablo hace que no podamos nadar es decir, si nos caemos al mar será una muerte inevitable después de tirarme casi todo el día buscando descubrí que en el centro de la isla había un árbol enorme fui a adentrarme y descubrí que allí estaba Lía chicos, ahí está Lía el árbol era enorme y estaba formado por una biblioteca increíble y ahí estaba Lía leyendo así que le comenté mi idea de que quería formar una tripulación pirata y si quería estar, quería convertirme en el mejor pirata del nuevo mundo ella me dijo que sí así que chicos, la tripulación está formada pero no todo era tan fácil ya que el día número 4 nos lo pasamos recogiendo muchísima madera para crear nuestro super barco así que a la toca recoger madera y madera para luego poner nuestro pequeño barquito y Lía y yo irnos muy lejos de esta isla adiós isla día número 5 pensabais que íbamos a tener siempre el mismo barquito chiquito pues no construimos este increíble barco en representación del Going Merry era un barco increíble chicos aunque sí, seguiríamos utilizando el chiquito sobre todo para desembarcar el resto del día me dediqué a descansar en mi barco porque construirlo no ha sido nada fácil día número 6 chicos acabamos de llegar aquí y antes os tengo que explicar una cosa que nos convierte en goma pero bueno ¿y este enemigo dónde ha aparecido? ¡no! me subo, me subo ahora basta uff, es verdad, es verdad se me había olvidado que no podemos nadar es que aquí ya estáis viendo que tenemos estas habilidades y las vamos a ir desbloqueando poco a poco por ejemplo yo ahora tengo la habilidad de esta mirad ¡no, no, no, no! Lía, cuidado, detrás ¡toma ya! ¡soy de goma! uff, 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 uff Lía, acabas de destruir todo con tu habilidad por cierto chicos yo tengo la habilidad de Luffy ¿vale? obviamente y Lía tiene la habilidad de Ace que es de fuego y por allí viene uno Lía, utiliza tu habilidad tú utiliza tu habilidad tú son medio piratas que vienen a por nosotros ¡no, no, no! ¡na! increíble ha sido destruido completamente en el día número 7 encontramos una pequeña casa con un cofre pero estaba protegida por unos marines pero como estaban enfrentándose a un pirata pues nos colamos y wow no será este el cofre más lleno que he visto en mi vida ¿no? jajaja cuando salí por la puerta los marines se dieron cuenta así que no quedó otra más que luchar pero de un par de golpes tira, tira, puñetazo pues salá jajaja no me duraron mucho y encontramos comida estos gnomopotatos nadie sabe qué clase de planta o de fruta o de comida son pero bueno al menos alimentan y claro había tantos marines porque estábamos cerca de una fortaleza de marines tiene, tiene sentido y adivinad qué pues claro que sí nos colamos en esta fortaleza saqueamos los hornos que encontramos y no solo eso sino que todos los cofres que tenían pan patata un montón de comida y también nos llevamos su librería somos piratas es lo que hay así que bien cuando subí al segundo piso me encontré algo que no pensaba encontrarme un jabalí ¿por qué hay un jabalí aquí? ¿es un jabalí marine o qué está pasando? pero bueno tres golpes y fuera llegamos hasta la planta superior y nos dimos cuenta de que no había nada así que era una base marine pero prácticamente abandonada Lia y yo decidimos saber si teníamos daño por caída y como yo era de goma y ella tenía una fruta increíblemente especial como es de fuego pues todo su cuerpo es fuego así que tampoco recibía daño Día número 8 que seamos piratas no significa que no necesitemos los materiales necesarios con los que se hace cualquier cosa como por ejemplo se cocina la comida así que era hora de recoger mucho carbón eso sí el carbón es lo más importante ni hierro ni diamante carbón Día número 9 gente acabamos de encontrar un campamento de bandidos y vamos a intentar explorarlo a ver si tiene algo interesante de primera ya estoy viendo un cofrecito así que me voy a meter por aquí y nada vayas no estoy harto de comer vayas todos estos días estoy harto de comer vayas todos estos días mira con su fogatita y todo madre mía lo que tienen aquí montado estos señores bandidos como con uno estoy super chetado destruye este campamento ya no habrá empieza el día número 10 comiendo un nuevo potato y encontrando otras fortalezas de marines y en esta parece que se están peleando contra un grupo de piratas así que mientras ellos están distraídos nosotros vamos a colarnos vamos a saquear todos los botines que tengan y luego nos enfrentaremos a los supervivientes aunque ya os digo que no había ningún botín salvo comida pero bueno aquí acabé con los marines supervivientes y me di cuenta de que cuando este me estaba disparando las balas rebotaban en mi cuerpo claro soy todo goma es que no me afectan las balas así que disparame se estaba dando el mismo que tonto si si sigue disparándome sigue disparándome así que bien una vez completada la invasión pues bueno ya habéis visto a lo que se dedica Lía destruir todos los cuartos tales de la marina Día número 11 chicos mirad lo que acabamos de encontrar mirad no me acuerdo de los nombres de los caballitos estos si alguno me acuerda ponadlo en los comentarios pero yo no me acuerdo vale no quiere salir se ha escondido no pasa nada respetemos su intimidad respetemos su privacidad pero bueno pero bueno tremenda paliza la ha metido esperate que viene ahora por tranquilo amigo tranquilo tranquilo que yo también sé golpear yo también sé golpear y encima soy de goma pum como como no pa pa pistoleta pa ea o sea te pasa por meterte con un pirata que es mucho mejor que gente nos acaba de atacar algo que no sabemos muy bien de donde ha venido estábamos aquí y de repente un humo blanco no atacó no se mira mira oh pero de donde no cuidado con el corre lía sal del humo espérate es ese que está disparando vale vale le tengo a tiro no pero y esas balas no 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 que te lía que tengo tengo que comer tengo que comer tengo que comer no tengo que salir del humo no veo yo si le he disparado le he disparado le he dado un par de veces cuidado eh uuuh donde está ahora actualmente el enemigo más difícil contra el que nos hemos enfrentado donde está vale vale mira experiencia le he derrotado oh día número 12 estamos a punto de enfrentarnos a un enemigo increíble y además de desbloquear una nueva habilidad pero antes estamos aquí en mitad del océano y nos hemos encontrado un barco fantasma tripulado por pirata así que bien vamos a dar la vuelta nos colamos por este sitio descubrimos el primer cofre no tiene nada no pasa nada no vamos a ponernos nerviosos acabamos con el pirata que esté aquí guardando el siguiente cofre madre mía cuánta vida tenía bien y acaba con los demás cofre para que solo haya bala y un estofado sospechoso y encima alguien apareció así de repente con una maza más grande que mi cabeza y me dio dos golpes o tres madre mía vas a apagar claro si es que con esa maza tan grande cómo vas a pasar por la puerta no puedes pasar con esa maza ala eso te pasa por llevar una maza tan grande y ahora conquistamos el barco del día número 13 al 17 dejamos todas las cosas en nuestro barco me equipé mi nueva habilidad la ametralladora y vamos rumbo hacia la ciudad del desierto en el día número 18 llegamos a Arabasta la ciudad desértica pero era increíblemente bonita con su edificio blanco todo su aldeano y tranquilamente comerciando hola aldeano que tal pero lo peor estaba a punto de ocurrir porque el primer enfrentamiento va a ocurrir del día 19 al 20 mientras paseaba por las calles de Arabasta me di cuenta de que apareció otro pirata su nombre era cocodrilo baroque y este parece ser que estaba extorsionando a todas las pobres gentes de este poblado hasta el punto en el que un aldeano me pidió si podía derrotarlo así que empecé a golpearle y rápidamente me di cuenta de que mis golpes mis ataques o todo lo que utilizara contra él no funcionaba para nada ya que la fruta del diablo de cocodrilo baroque era una que convertía su cuerpo en arena por lo que cada vez que mis puños atravesaban su cuerpo este se convertía en arena y no servía de nada por cierto lo siento aldeano te pusiste detrás pues sin querer cocodrilo baroque utilizó diferentes habilidades como convertir todo el terreno en arena movedista enterrando a todos los aldeanos que se ponían en su camino y también utilizando torbellinos de arena no le importaba arrasar con vidas de pobres aldeanos y del pueblo sumiéndolo todo en arena como voy a enfrentarme a él si no puedo golpearle día número 21 chicos conseguí huir de cocodrilo y lo que voy a hacer es un plan para intentar derrotarlo bien lo primero que voy a hacer con mucho cuidado coger agüita de aquí sin caerme porque si no se acabó ya que él es completamente arena mis golpes no le hacen nada le atraviesan se convierte en arena en fin no puedo luchar contra él a no ser que tenga un plan y el plan es coger este cubo de agua echarlo y probablemente ya si podré golpearlo cuidado oh 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 no no mira ese pobre aldeano y el torbellino wow cocodrilo he vuelto para enfrentarme a ti en una pelea oh cuidado 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 con eso con eso no pobre aldeano pobre aldeano no 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 vale lo sabía si que funciona si que funciona y así es como con un solo golpe pudimos atravesar la defensa de arena de cocodrilo golpearle y noquearle pero lo que no sabíamos era que todavía no estaba muerto está increíble nuestra nueva habilidad eh chicos mira no puede ser y se ha ido por la propia arena aldeano de momento estáis a salvo he conseguido derrotar a cocodrilo baroque del día número 22 al 30 dejamos ahora basta conseguimos derrotar a cocodrilo y estábamos buscando este sitio para que nos enseñaran los poderes del haki y poder golpear a los usuarios de ese tipo de fruta del diablo porque si no las batallas serían muy injustas día número 31 por fin encontramos al señor que nos iba a enseñar a usar el haki pero este nos dijo que no éramos lo suficientemente fuertes todavía así que bien tocará vivir más aventuras piratas antes de aprender el haki día 32 chicos nos vamos a embarcar en una nueva aventura ya que gente ya me quiere dejar atrás adiós patos o sea Espérate, a ver si lo hago bien ¡Olé! Mi nueva habilidad A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uuuh! ¡No! ¡Cuánto ganas! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Lía! ¡Lía! ¡Uf! ¡Uf! Me he conseguido escapar El de las balitas de fuego me ha dejado A un corazón Literalmente ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Uf! Y cuidado que mira, me va... ¡Vamos! Tu nueva habilidad ¡Venga! Creo que era mejor la otra, en verdad, ¿no? Bueno, esta es como más tranquilita Esta es para que puedas disparar tranquilamente ¡Eh! Mira como me están disparando a mí Y le rebota Rebota, rebota Y en tu cuerpo explota Señor ¡Dispare una bola de cañón! ¡Me encanta! Vamos a ver a quién tienen prisioneros Sí, sí De hecho, en este hay también un guardia ¡Eh! ¡Eh, amigo! ¿Está usted ya libre? Ya puede salir ¡Ah, increíble! ¡Increíble! ¡A la paro! ¡Va cruzando! ¡De la prisión! ¡Oh! No sobrevivió A la caída Bueno, igualmente eso le pasa por intentar atacarme Del día número 34 al día número 40 Surcamos el mar En busca hacia el punto que nos llevaría A la isla del cielo Skypie Y conseguimos llegar Para descubrir Que estaba entre las nubes Un sitio increíble Y en lo más alto de esta Había Una ciudad Pero algo andaba mal Su gente rendía tributo a alguien A quien trataban como un dios Sin saber Que en verdad Era un poseedor De una fruta del diablo Y así Conseguí subir Hasta lo más alto De la ciudad en el cielo Para encontrarme Con el hombre Al que trataban como a un dios Enel Tenía la fruta electricidad Y nada más verme Lanzó un ataque Que destruyó Gran parte de la ciudad En el cielo Pero como sabéis La goma No es conductora de la electricidad Por lo que su ataque a mí No me hacían Absolutamente nada Pero Destruyó gran parte De esta ciudad Y eso es algo Que no le voy a permitir Rápidamente Se teletransportó a mi lado Empujándome El fuego Era algo que sí que me hacía daño Pero su ataque no Por suerte La batalla siguió Aquí esquivaba mis golpes A velocidad luz Pero no importa Porque no voy a detenerme Hasta que consiga derrotarle Volví a hacer ese ataque Destruyendo gran parte De la ciudad en el cielo Y me tiró Hasta lo más abajo del todo Si volví a hacer ese ataque aquí Probablemente Caería hacia el mundo Y no sé Si a una distancia Así Podría sobrevivir La batalla continuó Durante Muchas largas horas Hasta que por fin Conseguí darle Un golpe decisivo De ese golpe Conseguí derrotar a Enel La ciudad en el cielo Por fin Se había librado De su tiranía Podían vivir tranquilos Pero una orden Hizo que bajara rápidamente Al mundo Del día 43 Al día número 50 Llegó la noticia De que Elía Había sido arrestada Y llevada a Impel Down La cárcel más segura De todo este mundo Así que yo Decidí Infiltrarme en ella Y rescatarla Una misión Prácticamente imposible Ya que nadie Había conseguido nunca Salir de Impel Down Con vida Aquí Me colé Traspasé su fuerte En muralla Y después de eso Entré Hasta la zona media Ya no habíamos quitado Mucho trabajo de encima Día número 51 Un montón de guardias Estaban rodeando Y no había manera De conseguir entrar A Impel Down Hasta los niveles más bajos La única opción Era luchar Contra todos estos marines Que estaban protegiendo La entrada Y ya os digo Que cuando hay muchos Hay muchísimos Menos mal Que era Muy muy fuerte Y gracias a mis Nuevas habilidades Pues tenía más opción A entrar Por la fuerza Rápidamente Me infiltré aquí Y descubrí Salas Enormes Escaleras Que subían Hasta el infinito Muchas más Escaleras Que subían Hasta el infinito Y más allá Y llegué Al nivel Más bajo De Impel Down Esto parecía Un infierno Con río De lava Y buscaba Lía por todos lados Por todas Las cárceles Hasta que por fin Conseguí encontrarla En una muy muy Lejana Así que bueno Toca llegar Hasta allí Uff Conseguí llegar Menos mal Después De bastante Tiempo Y La conseguí Liberar De sus barrotes Por lo que ahora Toca la parte Más complicada Salir de aquí Con vida Pasamos el día Número 52 y 53 Intentando buscar La salida Ya que como he dicho Era una cárcel Súper segura Y conseguimos salir Liberando Algunos piratas Más también Para que cundiera El caos Pero aún así Había una fuerte Seguridad en la puerta Con muchísimos marines Y un par de barcos De la armada marine Intentando impedir La fuga De los prisioneros De la cárcel De Impel Down Así algunos Estaban entretenidos Contra otros piratas Cuando Lea y yo Rápidamente Cogimos un pequeño bote Nos subimos Y conseguimos Escapar De la cárcel Más segura De este mundo Los marines Se sintieron Muy ofendidos Ya que incluso Llamaron A capitanes De su propio bando Para intentar impedir La fuga De Impel Down Y fracasaron Estrepitosamente Del día Número 54 Al 56 Después de la gran fuga De Impel Down Aumentaron La recompensa Por nuestra cabeza Y nosotros Éramos lo suficientemente Fuertes Para empezar A entrenar El Haki Para esto Teníamos que derrotar A muchísimos enemigos Pero solo Con nuestros puños Del día Número 57 Al día Número 60 Chicos Acabamos de dominar El Haki Por fin Fijaros Voy a hacer una demostración Lía Sabéis que es la usuaria De tipo fuego Vale Arla Ya que todo su cuerpo Es fuego Y por la atravesamos Como estáis viendo Pero si yo Imbullo Mi mano En Haki Ahí estáis viendo Envuelto mi puño En Haki Vale Una habilidad Que me permite Golpear A estos usuarios Pudiendo hacerle Daño Del día Número 61 Al día Número 75 Llegamos hasta Thriller Bark Esta era una zona Prácticamente Una ciudad Fantasma Lugar Y hogar De Gekko Moria El pirata Que utiliza La sombra Como Arma Y pues aquí Vimos una Que resistía muchísimo Hasta que Imbui Mi puño En Haki Y con él Si pude hacerle Frente Estos enemigos Están a otro nivel Totalmente distinto Hasta que Encontré A Gekko Moria Y este Sin pensárselo Dos veces Me atacó Así que Empezó una pelea Imbuí Mi puño En Haki Y golpea la sombra Aún así Resistió muchísimo Parece ser Como si Moria Me estaba intentando Poner a prueba Y la verdadera batalla No comenzó Hasta el día 76 Cuando conseguí Infiltrarme En el castillo Donde Moria Tenía su trono Y así Subí A la siguiente planta Donde me encontré A él Rápidamente Utilizó un hechizo Que me dejó Completamente Encerrado Lo que él no sabía Es que yo Ya tenía Una nueva habilidad Especial Y sabéis Cuál es chicos El Gear Second Una habilidad Que me permite Aumentar Mi fuerza física Y tener una velocidad Y unos golpes Sobre humanos Así Tenía mucha más velocidad Podía enfrentar A toda la horda De sombras Que me lanzaba Cada 2x3 Y acabar con ella Y juntar El Gear Second Junto con el Haki Para poder golpearlo Mucho más fuerte Aún así Él Seguía atrapándome En una cárcel De sombras La batalla Continuó Por mucho Él Avanzó Hasta fuera Del castillo Donde yo Utilicé algo más El Gear Speed Una técnica Increíble Golpeándole Justo en el centro Haciendo Que se chocara Y que su propio Castillo Se cayera Encima de él Consiguiendo vencer A Gecko Moria Del día Número 77 Al 99 Viajamos Hacia otra ciudad Para enfrentarnos Al combate Más complicado Que íbamos a tener Por mucho Contra Don Flamingo Y ahí estaba Justo delante mía A punto De la última batalla Donde iba a utilizar Todo el poder Que tenía El Gear 4 La última forma Que poseía Y más fuerte Junto con el Haki Para derrotar A este gran Rival Fue una de las batallas Más difíciles A las que me enfrenté Ya que él Tenía la habilidad De protegerse De cualquier ataque Con esos hilos También Podía destruir Todo Y quemarlo A su paso Y no solo eso Sino que también Crear clones De él mismo Con un poder Increíble Por lo que no hay de otra Primero Tendré que acabar Con su clon Una vez lo haga Iré a por él Así que utilizaré El Haki Y todo mi poder Para enfrentarme A este clon Y destruirlo Y ahora sí Utilizaré todo mi poder El Gear 4 Para enfrentarme a ti Y ganarte Él utilizó la habilidad De su hilo Para protegerse Así que Esta batalla La acabaremos De un solo golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!